Segunda salida de la temporada Conecta, bastazo por el medio del treno que se va a dejar el Jardín Central Anotó una carrera, cortó Bonifacio Viene el corredor para el plato y también anota Va para la segunda base el corredor Auda ya en segunda base, Rivas tratando de llegar con este disparo De todas maneras, los toros se van al frente dos carreras por cero Este resumen llega a ti, gracias